Aprovecharemos estos días para conocer detalles, información, la historia de la Copa que hizo parte de esta cuenta regresiva. Y antes de ser el exitoso Kevin De Bruyne, que brilla día a día en Manchester City y que condujo a Bélgica al tercer puesto en Rusia 2018, uno de los mejores delanteros del fútbol actual tuvo varios desplantes y adversidades, a las que tuvo que enfrentarse para lograr su lugar en el mundo del deporte de élite y vale la pena repasarlas. Dejado de lado en la casa de Genk, la ciudad donde se encontraba aquella pensión inicial donde buscaba crecer en el fútbol formativo, hasta ser desplazado del Chelsea del portugués José Mourinho, que lo dejó de lado alegando bajos números y estadísticas, en un jugador que hasta ese momento no pesaba y no tenía gol. Sin embargo, después de tanto rechazo de Bruyne, hizo su camino y hoy disputa el trono del jugador más exquisito del fútbol mundial, sin discusión alguna. El desenlace de ese pibe de las inferiores de Genk es por demás conocido. Después de una temporada en Verde en Bremen, tuvo un paso errático por el Chelsea de Mourinho y se fue a ganar rodaje en Wolfsburgo, en la Bundesliga, donde fue campeón y elegido el mejor jugador y dio el gran salto a lo que hoy es su casa, el Manchester City. Juega en la liga que siempre soñó y ahí acumuló cuatro títulos de Premier League, cinco de la Copa de la Liga y muchos títulos más, con distinciones individuales, por supuesto. El sigiloso y preciso Kevin llega a la Copa del Mundo de Qatar, elegido como el mejor jugador de la temporada 21-22 en la Premier. Con la vara muy alta después de ser partícipe del bronce en Rusia 2018, la mejor actuación histórica de Bélgica en una Copa, el hombre que ve espacios donde otros no ven nada, predice movimientos ventajosos en el tiempo. Aprendió en el mutismo y el ostracismo, en diálogo con su autoconfianza inalterable. ¡Gracias!